Tú se ve de un hombre a caminar Mientras estáis tornando a ver su casa Solo vio Lo estúpido que han dado a enamorarse Con la intención en serie de esposarse Pero hoy revivir Se abrió una matina a la finestra E ve di yuco el auto que se arresta Solo vio Y el tipo justo per una aventura E poi yetatone la espansatura Semper vio Mas se di noto e mentre estáis dormendo Disvelle está el teléfono escuilando Solo vio Un hombre La faccia tosta que debe disparar Lo scemo que te ha hecho divertir Solo vio Se scopri que la tuya migliore amiga Mas en el bullo tú lo estáis bachando Y sentí que qualcuno está piangendo Y sentí que la tuya migliore 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.